Con todo cariño para la señora Cristina Villarruel, Juan Quispe, salud con ellos, y eso Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Porque cuando se quiere un amor no se puede olvidar Porque cuando se quiere un amor no se puede olvidar Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Dicen que las copas del licor se toman para tirarlo a un amor Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar El tiempo ni las distancias nadie antes te olvide Mi corazón más te quiere, será imposible olvidarte Será imposible olvidarte El tiempo ni las distancias nadie antes te olvide Mi corazón más te quiere, será imposible olvidarte Será imposible olvidarte Amar las alas, en el cielo estás Al lado de Dios, desde ahí cuidarás a tus hijos Dicen que las copas del licor se toman para olvidar como a un amor Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Dicen que las copas del licor se toman para olvidarlo a un amor Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar Porque cuando se quede a un amor no se puede olvidar El tiempo ni las distancias nadie antes te olvide Mi corazón más te quiere, será imposible olvidarte Será imposible olvidarte El tiempo ni las distancias nadie antes te olvide Mi corazón más te quiere, será imposible olvidarte Si mi presencia te aburre con retirarme se acaba Como el humo del cigarro Si mi presencia te aburre con retirarme se acaba Como el humo del cigarro Si mi presencia te aburre con retirarme se acaba Si mi presencia te aburre con retirarme se acaba